Hola a todos. Si estás buscando ideas para emprender en Internet, has llegado al lugar correcto. En este vídeo, te presentaremos 10 opciones de negocios online que puedes llevar a cabo desde la comodidad de tu hogar. Desde venta de productos hasta servicios digitales, hay muchas formas de ganar dinero en línea. Así que si quieres conocer más sobre cómo montar tu propio negocio en Internet, sigue viendo este vídeo. Aquí tienes las 10 ideas de negocios online que te propongo. 1. Venta de productos a través de una tienda en línea. Puedes vender productos físicos o digitales, como ropa, joyería, libros electrónicos, música o aplicaciones. 2. Creación y venta de cursos en línea. Si tienes conocimientos o habilidades en algún área, puedes crear un curso y ofrecerlo a través de una plataforma de aprendizaje en línea. 3. Freelancing o trabajo independiente. Si eres bueno en algún oficio o habilidad, puedes ofrecer tus servicios como freelancer a través de plataformas como Upwork o Fiverr. 4. Monetización de contenido en YouTube. Si disfrutas creando vídeos y tienes una audiencia en YouTube, puedes monetizar tus vídeos mediante la publicidad y otras opciones de monetización. 5. Creación de un blog o sitio web. Puedes crear un blog o sitio web sobre un tema que te apasione y monetizarlo a través de publicidad, afiliados o venta de productos o servicios. 6. Servicios de marketing digital. Si tienes conocimientos en marketing digital, puedes ofrecer servicios de publicidad en redes sociales, SEO o análisis de datos a empresas y negocios. 7. Diseño gráfico y diseño web. Si eres creativo y tienes habilidades en diseño gráfico o diseño web, puedes ofrecer tus servicios a empresas y negocios que necesiten material de marketing o sitios web. 8. Consultoría en línea. Si tienes experiencia o conocimientos en algún área específica, puedes ofrecer servicios de consultoría en línea a través de videollamadas o chat. 9. Venta de productos o servicios a través de redes sociales. Puedes utilizar plataformas como Instagram o Facebook para promocionar y vender tus productos o servicios directamente a tu audiencia. 10. Creación y venta de aplicaciones móviles. Si tienes conocimientos en programación o diseño, puedes crear aplicaciones para dispositivos móviles y venderlas a través de la App Store o Google Play. Espero que hayas disfrutado de estas 10 ideas de negocio online y que hayas encontrado alguna que te inspiró a emprender en el mundo digital. Recuerda que el éxito en cualquier negocio requiere trabajo duro y dedicación, pero con la motivación y la determinación adecuadas, puedes alcanzar tus metas y tener éxito en el mundo online. Muchas gracias por ver este vídeo y espero verte pronto en mis próximos contenidos. Hasta la próxima.